A ciento veinte Hoy cruzo la carretera por tu corazón Eres motivo de cada razón La cual entrega a mi latido una aceleración Hoy te dejo mirarte, no me basta La rabia y las ganas a veces se escapan Si dejo caer, que sean tu trampa ¿Por qué? Tú tienes eso que me encanta, que me atrapa Mi sombrisa me delata cada vez que Mezclamos como cote y na' con fanta Y encajamos donde nadie puede meterse Tienes eso que me encanta, que me atrapa Mi sombrisa me delata cada vez que Mezclamos como cote y na' con fanta Y encajamos donde nadie puede meterse Combinamos y podemos como nadie más Pues de ambos sabemos Quierernos como nadie quiere Mi suela pa' ti por si acaso caminar te duele Mil números lo tienen marca y espera que llegue rápido Si llegaste me la albertigo Puedo hacerte un nuevo avión que te quite ese miedo Mi oscuridad tiene iluminación Porque orillas como el sol Y podría fluir si se trata de ti No te me vayas de aquí y nada más te vi Ni la mitad de verdad te sacaría de aquí Mentiría si digo que no me haces feliz A tu humilde servidor con solo oír tu voz Hace ver un exterior que no había visto Eres la única poción que hoy día necesito Eres el único auxilio que alivia mi grito Así que te dejo mirarte no me gasta La rabia y las ganas a veces se escapan Si debo caer que sean tu trampa Porque tú tienes eso que me encanta Que me atrapa Mi sombrisa me delata Cada vez que Mezclamos como cote y na' con fanta Y encajamos donde nadie puede meterse Tienes eso que me encanta Que me atrapa Mi sombrisa me delata Cada vez que Mezclamos como cote y na' con fanta Y encajamos donde nadie puede meterse Adoro el aire Si tú lo respiras Adoro mi calle Si en ella camina Quédate en mi vida Que está por comenzar El mejor momento Que me pudo llegar Si lo tienes todo Estrellas como tú no caen Puedes ser mi clave Pa' sacar mi modo Que hace tiempo no me sale Tú tienes la llave Yeah Yeah, 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 yeah RLK Tell you